La pasada jornada del viernes 12 de abril, el expelotero cubano Junieski Betancourt, de 42 años de edad, fue el rostro protagonista de los noticieros en la ciudad de Miami, Estados Unidos. El nacido en Santa Clara, Cuba, resultó arrestado con otros tres individuos más. El exjugador enfrentó, junto a los demás implicados, acusaciones de planificar un accidente automovilístico con la finalidad de cobrar fraudulentamente el seguro del automóvil. Según el portal noticioso América Noticias, los acompañantes involucrados fueron identificados como Maura Pérez, Nancy Mercedes y Abel Pérez, todos acusados de fraude, a una compañía ubicada en Chicago. El informe publicado por las autoridades del condado de Miami-Dade habló de los cargos presentados, los cuales incluyen delitos relacionados a reclamos falsos al seguro, conspiración para defraudar, organización de accidente y robo en tercer grado. Pudo conocerse que Junieski Betancourt fue representado por la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade, según los mismos registros policiales. Además, el documento explicó que el cubano fue liberado tras pagar una fianza de $4,500 el día sábado. Betancourt se desempeñó en el Baseball de Grandes Ligas por última vez en el año 2013 y después terminó su carrera en Japón. El cubano llegó a amasar una fortuna de poco más de $15 millones durante sus servicios. El antillano disfrutó de nueve temporadas en Major League Baseball, donde se desempeñó como campo corto para Seattle Mariners, Kansas City Royals y Milwaukee Brewers. Sin embargo, su imagen tomó un camino distinto tras el desafortunado evento.